Recibimos en Not News a Willy Sembler. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás? Por favor, asiento. Muchas gracias. Fíjate que preparando la entrevista, Willy, me trataba de acordar porque tú no sabes. ¿Tú qué edad tienes? 64. Chuta. 46 iba a decir. Oye, te lo estás dando vuelta. Oye, yo pertenezco a un grupo de jóvenes que íbamos a ver teatro donde tú eras como figura, pero tengo una confusión. La voy a aclarar. Perdón que la aclare al aire. Había una obra que se llamaba Sabor a Miel. Sí, señor. Mira, pero viste, yo sabía. Pero muy bien. Y tú la dirigías porque Wikipedia no pone teatro. Wikipedia es pura cine, televisión y no me recuerda todas las obras de teatro. Fíjate que voy a hacer más. Miré Wikipedia, la maría izquierda, y no pone esas obras. Pone como la, no sé. Mira, vamos a corregir a Wikipedia entonces. Pero espérame, ¿cuál es tu relación con Sabor a Miel? ¿Tú actuabas, dirigías, eras todo o no? No, 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 no. Yo la dirigía a petición del Álvaro Enrique. Que tocaba la música. Que tocaba la música en vivo. Y Álvaro, uno de sus mentores, uno de sus ídolos, es Morrissey. Ya. De los de Smith. Y Morrissey tenía esta obra que era su obra de teatro favorita. Un tipo de una cultura salvaje, como él vive en qué sé yo. Porque Sabor a Miel perde una obra histórica de un marino que llega a un puerto, una cosa de tantos años. Sí, que se enamora de una niña, y qué sé yo, y que una obra muy triste, por lo demás. Al contrario, jugando a la antonomasia con el título. Claro. Y Álvaro decidió traducirla, me la ofreció, yo la dirigí, y actuó a un personaje chiquitito. Y el asistente de dirección era Aldo Parodi. Entonces, yo para poder dirigirla, hacía que Aldo marcara mi personaje durante los ensayos. Y previamente a eso, yo tomé el personaje y lo llevé a cabo. Yo te iba a decir que yo soy de esa época de jóvenes. Mi hermano Fernando estudiaba teatro. Y él me dijo, tienes que ir a ver esta obra. Y son obras que uno va a ver y te quedas para toda la vida, te marca mucho. Entonces, yo decía, pucha, tú te haces famoso antes de eso con otra... Espera, te tengo una confusión. ¿Cinema Utopía es de esa época de...? Es del Trolley, es de la época. ¿Y tú qué obra hacía en esa época del Trolley? En el Trolley hago una obra que se llama Ubu Rey. Es una obra de golpe de Estado y esto en el año 84, 85. Claro, para que veas que tú me influiste en... Yo nunca me hubiera gustado estudiar teatro, pero no llegué. Ya. Oye, Willy, para hablar de este tema de El elefante en la habitación, ¿en qué estás hoy día? Y si nos puedes contar la situación, hay gente que le pasan problemas y dice, no, yo voy, pero no hablo de esto. No es tu caso. Tú has estado en las noticias en los últimos meses. Perdón, ¿cuál es el titular? Tenemos un titular y queríamos escucharte qué ha pasado. Fue sacado de teleserie, de Chilevisión, tras denuncia de violencia psicológica y sexual. Y económica. Y económica. Ya. ¿Qué pasó? ¿No has dado entrevista o ya ha salido todo? No, no he dado entrevista y no te puedo hablar mayormente del tema porque la investigación está en curso. Es la fiscalía por la denuncia. No ha sido formalizado. La cosa no está en tribunales, digamos. Y estamos esperando... La investigación terminó hace poco y estamos esperando la resolución de la fiscal a ver cómo sigue el asunto. Es una cuestión que... Mira, Nico, para serte bien honesto, yo con 64 años ya... Lo último que me falta es morirme. Ya he pasado por todas y hacerme millonario. Son las únicas cosas que me faltan. Pero a estas alturas de la vida, uno realmente, si nada hace, nada teme. ¿Cachai? Por eso estoy acá. Ya. Entre otras cosas. Hablando contigo y abiertamente, qué sé yo. Y lamentablemente no te puedo entrar en detalle de la cuestión porque tendría horas para hablarte al respecto del asunto. Y aquí tenemos tiempo, Willy, pero yo entiendo... Primero te respeto aquello que puedas contar o no, pero ¿en qué contexto? Tú tenías una pareja y te llega una denuncia de acontecimiento. Y no hablar del detalle de lo que ocurrió, pero ¿hay un evento? ¿Había una relación y hay un evento que te lleva a esto? Hay una relación de amistad y algo que estimula a esta otra persona a hacerme la denuncia en base a nada. Así de... En concreto, en base a especulación y en base a muchas cosas que no son del todo comprobables ni del todo fiables y a las cuales yo he puesto a disposición de fiscalía en este caso todos mis antecedentes, he dado declaraciones, qué sé yo, he prestado todo el material y todo lo que yo pueda al respecto con mi grupo de abogados para que la investigación llegue a fondo lo antes posible. ¿No puedo dejar de preguntarte todo lo que serían como pruebas de una eventual agresión son la única prueba? ¿Unos WhatsApp y cosas así? ¿Audio y cosas así? No es cosa sin ninguna trascendencia. Sin ninguna trascendencia. O sea, no, porque cuando tú sacas las cosas de contexto y las pones en boca de un rostro semifamoso como el mío cobran otra categoría. ¿Cachai? O sea, si uno dice me gustaría tirar la bomba atómica para que se acaben estos problemas y sacas todo de contexto y dices Willy Sembler dijo que quiere tirar la bomba atómica y lo dejas ahí el ramerío que crece a propósito de eso puede ir para cualquier parte de una arbitrariedad de una subjetividad que es, en mi opinión lo que está sucediendo conmigo ahora. Y hay unas frases de maltrato y todo. ¿Tú haces un mea culpa? ¿Puede haber habido un maltrato? ¿Violencia? No hay ningún maltrato de ningún tipo son frases como te digo que están sacadas de contexto es muy doloroso porque era una relación que yo estimaba mucho una relación que yo respetaba mucho y que a propósito de no seguir ciertas instrucciones de la relación por así decirlo va este golpe de vuelta. Ahora, como te decía yo ya estoy viejo pues ya no le tengo miedo ya no me entran balas ¿cachai? Si todo fuera en contra mía y quedara afunado de por vida y tuviera que reinventarme tampoco tendría problema en hacerlo ¿cachai? Me significaría retirarme en mi carrera en un punto muy bueno en un punto muy maduro en el que pude hacer todo lo que casi todo lo que quise me faltaron unos Shakespeare en ese caso pero en Chile no se montan Shakespeare por el costo de la producción pero lo que más me ha dañado Nico en esta cuestión porque tengo una personalidad fuerte ¿cachai? Me han pasado muchas cosas de todo tipo y eso ha fortificado mi ser pero el daño colateral y transversal y transversal que esto ha significado para mis hijos para mi familia para mis amigos para todo mi entorno cercano ha sido devastador devastador ¿cachai? y eso es algo que me duele y que de lo que me siento culpable indirectamente de ver a la gente que yo amo a mi gente querida a mi gente deberla sufrir de esta forma no poniendo en duda no poniéndome en duda ni actuar sino que como tan mala cueva y como eres tan pelotudo y tan ingenuo de caer en este tipo de trampas de leones Willy aparentemente no sé entiendo ¿hablaste con el equipo antes o nos diste no sé si exclusiva que estaría siendo sobrecedido en este caso esa es una información no hablé con el equipo nada no tengo idea de nada de eso así que no no podría darte ese antecedente oye y claro uno piensa en eso escucharte para para la pregunta lo que es ser cancelado ser uno ocurre la noticia y automáticamente nadie te pregunta nada es un sistema que va y te te bajan de horas de teatro ¿cómo es ese diálogo? ¿cómo es el llamado? o sea esto sale en un diario si me cuentan la cronología ¿cómo lo que ocurre? hablando ¿cómo te enteras que pasa esto? para explicar esto lo que es la cancelación y ser mira yo no tengo redes sociales nunca has tenido nunca he tenido de ningún tipo uso lo que más tengo el whatsapp y el mail ya encuentro que las redes sociales se prestan para cosas muy crueles se prestan para cosas muy cobardes de lanzar la mano y esconder el puño para el anonimato para todo ese tipo de cuestiones pero no tenías bajo tu nombre pero leías ojeabas twitter instagram no lojeabas tampoco no ni como consumidor ni como protagonista no 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 me parecen horrendas siempre si además yo veo las noticias en google no veo noticiario no veo tele etcétera para despertar para despertar el morbo del espectador y que se quede pegado en este horario prime por lo tanto no veo redes fui como el último en enterarme por lo tanto me llamaron y me dijeron Willy que está pasando con esta cuestión que se ve que está ahí hablando te llama un amigo si claro me llama un amigo oye pero que es esto que está pasando como fue de que está ahí hablando o sea y ahí se me empieza a venir la cosa encima no me derrumbó en ningún momento no me espolionó pero sentí el golpe duro de la de lealtad sin mencionar a nadie y tuve que armarme para lo que venía cuando dice no quiero mencionar a nadie de lealtad estás hablando más de amigos o de trabajo de amigos de amigos sí bueno y prontamente tú sabes todos los lugares en que estaba trabajando en ese momento que era grabando la teleserie de chilevisión varios coach que estaba haciendo y que hago coach de comunicación eventualmente muy 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 aisladamente y muy selectamente y estaba trabajando en el nuevo teatro con una obra con mucho renombre que se yo habían unas películas que se iban a estrenar y todo quedó nada le hizo caso a las redes sociales hasta que apareció el asunto en la prensa y de ahí la cosa se regó las redes sociales no eran causal de llamarte a decirle Willy estamos fuera pero el artículo en la prensa fue fue el primer llamado te acuerdas quien es el primero que te baja creo que es Publimetro ah Publimetro pero quien es cual de tus empleadores el primero que te llama y te dice Willy vamos es chilevisión fueron casi todas al mismo tiempo yo te diría que el mismo día ahora yo esa teleserie que es chilevisión Paramount se estaba grabando en la productora de Pablo Díaz ya y Pablo muy amablemente con la productora general me llamaron a una reunión me dijeron que esto era insostenible que no podían poner en riesgo ni el proyecto ni a mí o sea me decían ¿qué pasa si estamos grabando en un set de alguien que está pasado la raya y dice yo no voy a grabar con un abusador que se yo te estamos protegiendo a ti también y estamos protegiendo el proyecto y el resultado pero tu contrato se mantiene intacto lo cual yo agradecí porque consideré que era un gesto de generosidad y de confianza por otro lado que estaba obviamente fuera de sus manos la decisión y que me lo estaban planteando en una forma muy generosa muy caballerosa y muy cariñosa incluso a lo cual no tuve más que genuflectarme y agradecer pero no me golpeó fíjate Nico no fue no fue un derrumbe no me deprimí yo que soy un neurótico de mierda y que me deprimo porque se muere una mosca ¿cachai? no mantuve el temple hasta el día de hoy y cada vez más tranquilo no tuviste un bajón estoy recordando no tuve un bajón de ningún tipo no me asediaron los periodistas no me yo creo no quiero hablar de más pero yo creo que de una u otra manera la gente lo identifica uno ¿cachai? la gente de una u otra manera porque yo tengo una trayectoria de más de 40 años ¿cachai? que tienes un historial de eventos de este tipo que al contrario yo soy un tipo del siglo XX educado por un caballero como caballero y con una timidez patológica con decirte que yo nunca he hecho un piropo en la calle ¿cachai? porque me es incómodo no porque tenga una concepción moral del piropo ¿cachai? me es incómodo y para qué decir un piropo ¿cachai? por lo tanto Willy tú niegas rotundamente todas las acusaciones no te las voy a aseverar fíjate obvio que niego rotundamente todo no mira yo me tomé un trago de más o algo y cometí errores de los que me arrepiento por lo que te escucho no es tu caso no no y estoy muy tranquilo al decírtelo o sea no no es para nada mi caso y no soy un tipo yo tengo antropofobia le tengo fobia al ser humano ¿cachai? entonces soy un tipo bastante solitario me es cómoda la soledad a mí no me va a ir a ver en un carrete no me va a ir a ver en un concierto y si estoy en un día de neura muy crítico no me va a ir a ver en todo supermercado tampoco ¿cachai? ahora la gente dice y como un actor que está en el escenario sobreexpuesto y qué sé yo pero es que cuando uno está en el escenario es un personaje es como una máscara claro, claro no eres tú uno se imagina claro, está el público ahí sentado no te está invadiendo tu espacio no en el bar la vida social eso no te no no, no no te gusta no, no, no no sé por qué me siento incómodo haber sido porque de chico sufrí bullying por lo mismo por esta timidez excesiva ¿cachai? y algo algún trauma que mi terapeuta llegará a encontrar ojalá antes que me muera para entenderlo oye y un tema que aparece en los antecedentes es que había un embarazo unos complejos enfrentados a esta situación ¿no? ¿tú lo ves como un elemento más de toda esta misa en zen o te toca la probabilidad del embarazo? pienso no pienso que es parte de la misa en zen pero es una opinión personal que te estoy dando dando yo ahora digamos presuntamente si hubiera un embarazo no es problema reconocer la guagua no es problema cumplir con mi deber como padre pero me adjudico la ventaja de la duda en ese sentido ya y judicialmente no no están los exámenes de este tema es bastante enredado eso en el sentido de que de que no ha aparecido el asunto como 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 uno de los temas como un hecho de facto digamos y por algo será o sea Willy perdón la prensa cuando publica estas noticias tu opinión tu crítica que tienes de la prensa la confirmas porque pusieron cosas muy delicadas todo esto violencia los titulares si y nadie preguntó mi versión y nadie te fue y te dijo no 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 te das cuenta de lo que te decía al principio nadie dice oye vamos a ver que dice Willy Sembler para poner los dos polos en la crónica o que se yo no se quedan con con el incendiario no se quedan con el incendiario nadie escucha otra versión y uno es carne de cañón que está y uno cae en esa en esa bola de nieve pero yo creo Nico que he hecho la suficiente terapia el suficiente trabajo interno como para poder mirar la situación desde fuera y objetivizarla y decir qué es lo peor que puede pasar a propósito de esto lo peor lo peor lo peor que podría pasar fuera que me fuera cuatro años preso y yo ya estuve preso así que ¿qué más da? ¿por cuál caso estuviste preso? no fui preso político en el año 82 ya conoces de eso en la cárcel pública además que era como estar en el expreso de medianoche ¿te acordás de esa película? era como en una cárcel salvaje te la vi en pacto de fuga pero ahí hacías de militar ¿no? ahí hacías el alcalde qué buena película Willy qué buena David Albala un saludo oye fue muy fuerte después retomamos el tema no tengo ningún rollo pero hagamos paréntesis de cine paréntesis de cine pero fue muy fuerte cuando a nosotros nos nuestro consultor al que consultamos sobre los datos fidedignos era uno de los fugados uno de los líderes de la fuga un señor ya mucho mayor qué sé yo etcétera y las partes de la cárcel las grabamos en la cárcel de la Serena que está abandonada y que es una réplica de la cárcel pública pero en miniatura que es donde tú mismo habías estado donde yo mismo había estado Willy qué fuerte entonces el director nos junta a este señor que era el consultor que también había estado ahí y a mí me dice cabro para entrar a algo que es igual pero un poco más chico ¿están preparados? sí le decimos y entramos y el otro hombre se retiró al tiro y dijo no puedo chuta y yo me armé de coraje hice pacto con el diablo y entré y entré y entré a la celda y entré qué sé yo a todos los lugares dije esto hay que exorcizarlo de una hay que exorcizarlo de una y para siempre qué buena y fue un buen ejercicio fíjate fue un ejercicio liberador oye pensando en lo peor y todo eso y cómo te reconstruyes enfrentado a este momento qué dirías una cosa es que te han mostrado como un gallo fuerte pensaste que es lo peor pero qué haces digamos cerrado sin pega no te cerran puertas hoy día cómo uno se levanta de nuevo a pesar de tu entereza de no haberte deprimido pero uno te imagina mira de afuera ve esta locura de los medios esta funa esta cancelación corporativa y qué hace uno se levanta en la mañana y llama y pide pega a quién o qué no no ha sido mi caso mira para reconstruirse primero hay que derrumbarse cosa que no me ha ocurrido hasta ahora no escupo para el cielo pero te digo que no me ha ocurrido hasta ahora tengo mucho que hacer tengo mucho que hacer tengo que cocinar tengo mucho que leer tengo muchas cosas postergadas que he aprovechado y me he tomado esto como un tiempo sabático fíjate o sea y cuando caí en esta nada de levantarme que todas las micros me servían me di cuenta de la cantidad de tiempo que llevaba sin vacaciones de ningún tipo y dije vamos a dar vuelta la cosa pero eso es un trabajo que uno ha hecho antes un trabajo psicológico un trabajo emocional no es apretar un botón no es apretar un botón compadre es una cuestión que uno la ha estado preparando como a cuando al Tito Noguera se cayó el caballo te acordás y estuvo en las cuerdas y el doctor todos sabemos que Tito es un gallo de una disciplina de ejercicio físico que ha tenido toda la vida hasta el día de hoy y el doctor le dijo todo lo que usted ha hecho en su vida como actividad física fue para salvarle la vida en este momento yo creo que podemos emular que todo lo que yo he hecho como trabajo interno durante mi vida era para enfrentar este momento y para tener la posibilidad y la suerte de mirarlo como te decía desde fuera y objetivizarlo para tener la suerte de no sentir miedo ¿verdad? tú sabes que etimológicamente el miedo es el real antónimo del amor el odio nace del miedo ¿te chas? o sea es el desamor puro y yo afortunadamente a mi alrededor tengo estoy rodeado de mucho amor y Willy una cosa que la sociedad siempre nos dice enfrentado a este episodio esperando que se cierre como dices tú que está todavía no está resuelta la sentencia no, no es sentencia porque no está en juicio ah, no está en juicio no, yo no estoy formalizado no, es fiscalía es la investigación es la investigación ah, perfecto la previa ¿piensas tomar acciones contra diarios medios que gente que condenó así que tomó decisiones unilaterales esa típica cosa cuando yo esto se termine me van a escuchar de vuelta los tengo anotados mira yo después que vi los imperdonables de Clint Eastwood entendí que la venganza era legítima en ciertos casos pero no tengo la claridad en este momento porque estoy en el ojo del huracán todavía y mi psiquiatra fue muy sabio al decirme Willy toma esto como un paréntesis lo que quieras hacer lo que te nazca lo que necesites hazlo después del paréntesis piénsalo después del paréntesis en otro estado en un estado ya donde donde no tengan la cabeza me dijo aléjate de la rabia aléjate del dolor y como te digo por suerte estoy muy bien contenido por mi mujer por por mis hijos por mi familia en general y por mis amigos o sea mi círculo no duda al respecto porque quien me conoce no duda ¿cachai? no has tenido no tengo la necesidad de ejercer ese tipo de violencias y de abusos contra los cuales yo toda mi vida he estado en contra o sea yo soy un tipo que no está a favor de la pena de muerte pero cuando tú me hablas del delito sexual y sobre todo el delito sexual en niños que no en mi caso afortunadamente en este caso la acusación yo me la pienso la pena de muerte porque encuentro que la agresión sexual es algo es una cicatriz que no se cierra ¿cachai? uno puede encontrar consuelo tal vez de alguna forma de que te roben o uno puede encontrar consuelo de que asesinen a alguien a quien tú quieres mucho a lo mejor no sé pero vivir con la agresión sexual y con todo lo que ese momento implica yo creo que lo consideraría legitimar la pena de muerte de nuevo Willy dijiste en el momento con tu familia tus hijos la mala cueva como mala suerte ¿hay algo en que en que tú haces como contarme ¿cuál es la mala suerte y si tú si viajas al pasado ¿harías algo distinto? no creo estoy preguntando ahora en medio que no ha cerrado el círculo que puede ser distinto a lo que conteste cuando todo termine si mira Nicolás creo que la suposición es completamente inútil porque es una fantasía o sea todas las suposiciones tienen el mismo valor la suposición que tú me propones tiene el mismo valor que yo te digo y supongamos que viene un aerolito y se va a estrellar justo dentro de este estudio ¿es fantasía? es fantasía es como especular sobre el futuro cuando uno se va a acostar en la noche tiene un remordimiento no 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 yo a esta persona que se vino en contra mía fui muy generoso con ella y fui muy caballero y fui muy solidario muy empático en todo momento y la mala cueva la mala suerte de la que hablaste ¿a qué te estás refiriendo exactamente? al que le toca le toca que se te cruzó esta persona en la vida sí exactamente y no quiero soñar pechoño ni 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 sonar cliché tampoco pero tal vez todo es por algo y eso está por confirmarse sí claro que todo esto tenga un sentido que se explique después eso esa va a ser mi gran pega después más que ajustar las cuentas más que más que porque quedé asustado con la de Unforgiven porque dijiste es válida la venganza como que en ciertos casos pero la tienes ahí un poquito guardada puede ser que la apliques no en este momento no en este momento lo que me interesa es que esto concluya para yo poder sacar las cuentas con respecto a mí mismo no en términos de qué fue lo que hice para merecer esto sino qué es lo que esto significa para mí en mi vida hay algo que tiene que cambiar en mí probablemente tengo que madurar porque yo siempre me defino como un niño viejo un niño de 64 años y probablemente tenga que vaya por ahí en la comprensión de esta situación sí oye y los amigos Willy alguna conclusión de la amistad en esta etapa la has sufrido has tenido de todos los amigos los que te han apoyado y los que te diste cuenta uno le saca la foto no no me no me he obsesionado con eso Nico porque tengo pocos amigos por esto mismo de la antropofobia no no es que tuviera ya no 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 soy de clubes y esos amigos han estado ahí ahí están y ahí siguen estando y tan a la expectativa como estamos todos los de este lado oye y la cultura y la cancelación qué te parece ya con esta experiencia no solo hablando de tu caso tienes una la cultura la cancelación de lo que hablaba Luz Croxato en una entrevista que dice que vivimos un mundo que nadie se puede equivocar hoy día y que hay somos esto que esto es peor que la dictadura dice este mundo que estamos viviendo cuál es tu observación de esta cultura de la funa sí primero no creo que haya nada peor que la dictadura y te lo dice te lo dice un ferretero en la libertad para hablar lo dice ella como que esto es yo antes podía hablar más la libertad de expresión de la que hablaba bueno creo que mira yo creo que la historia es lenta pero imparable y creo que en el desarrollo de la historia del ser humano hay hay puntos muy buenos y hay puntos muy oscuros también pero que es una dinámica que está en desarrollo o sea uno no puede sacar conclusiones en el medio del viaje tienen que llegar al puerto para evaluarlo pero creo que sí que hay una cuestión muy drástica hoy en día para enfrentar ciertas situaciones estas situaciones de la denuncia producen mucho pavor en la gente ¿no? y te sobreactúas en los cuidados o sea hubo un momento en que esto esto de la funa y del abuso y qué sé yo sobre todo en el plano sexual era tan fuerte tan estricto yo creo que hoy en día se ha calmado un poco y tiende hacia una cierta objetividad para llegar a ajustar las cosas de tal modo de que exista una ley o dentro del código de la ley estos casos se enfrenten de una forma fría y objetiva claro no en el hervor del caso que lo tiñe todo ¿cachai? pero creo que creo que esto a la larga o al mediano plazo ojalá va a producir una objetividad con respecto a estos casos y no esta cuestión de que es que es tan parcial que el titular se toma todo y que te funaron y te funaron de por vida y te cagaron la vida para siempre y que se yo a lo mejor va a haber una forma de enfrentarlo que está por descubrirse o por evolucionar hasta ser en donde estas cuestiones se puedan enfrentar de forma fría objetiva y que la presunción de inocencia así sea válida hasta que sea culpable tú sabes que aquí en Chile hasta antes de la modificación del código penal uno era culpable era culpable hasta que demostraba que era inocente y en todas las leyes de los grandes países uno es inocente hasta que se demuestra que era culpable que es lo lógico claro que el chayo es dos más dos cuatro es así no aquí pero esto se ha dado vuelta ahora pero hasta que heredamos la cultura de la conquista del titular y que el gallo queda manchado entienden torpemente culturalmente del estigma del estigma claro este gallo fue como que ya no leo para abajo claro ahora yo estoy seguro que si a uno le cuelgan un estigma es porque uno tiene las herramientas para desmentirlo y demostrar lo contrario o sea es como un proverbio chino que los problemas vienen a ti porque tú tienes la capacidad de resolverlos un poco esotérica esa cuestión está buena Willy y algún proyecto algo que viene después de esto vienen muchos algo que quieras contar no todavía no puedo porque me los van a afunar de nuevo vienen muchos estrenos de cine vienen estrenos de serie de la que no me sacaron es de la producción que está más TV con España con del Juan Diego Garretón con España con Argentina con México una mega producción que se llama Los Robinsones ahí me están esperando para el bloque que viene ya grabamos una parte de eso en San Pedro de Atacama después en Chañaralda Aceituno ahora viene el bloque que se graba en Santiago y después el que se graba en el sur que es una serie una comedia negra sobre cazadores de Tesoro que ronda la ciencia ficción y en la que hago el cazador principal de Tesoro y papá de la Axiarituño la la detectiva de la Casa Papel a ese nivel la cosa está bueno que nos acabara ese proyecto está bueno oye Willy súper agradecido que hayas venido la verdad que es potente escucharte igual así que cuando espero cuando haya terminado todo venga y hablemos de cine de teatro pero por favor está en su casa voy a esperar esa invitación y te la voy a cobrar aquí no me dejan hablar de cine y de teatro como yo quisiera señoras y señores Willy Sembler vino a Not News habló supimos y ahora donde nos vamos ah nos vamos a una pausa y volvemos con más Don Dios